Más de julio a la preciosísima sangre de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ante Jesús sacramentado, visitándolo en el Sagrario, ya presencialmente, ya espiritualmente, recitemos la siguiente oración, compuesta por San Alberto Magno. Yo te adoro, oh preciosa sangre de Jesús, flor de la creación, fruto de virginidad, instrumento inefable del Espíritu Santo. Y me regocijo al pensar que Tú viniste de la gota de la sangre virginal, sobre la cual el amor eterno imprimió su movimiento. Tú fuiste asumida por la palabra, y deificada en su persona. Yo estoy embargado de emoción cuando pienso de Tu paso del corazón de la Santísima Virgen, al corazón de la palabra. Y siendo vivificada por el aliento de la divinidad, volviéndote adorable porque te volviste la sangre de Dios. Yo te adoro dentro de las venas de Jesús, preservada en su humanidad como el maná en la urna de oro, el memorial de la redención eterna que Él cumplió durante los días de su vida terrenal. Yo te adoro, sangre de la nueva y eterna alianza, fluyendo de las venas de Jesús en Gepsemaní, de la carne arrancada por los latigazos en el pretorium, de sus manos y pies perforados y de su costado abierto en el Gólgota. Yo te adoro en los sacramentos, en la Eucaristía, donde yo sé que estás sustancialmente presente. Pongo toda mi confianza en Ti, oh sangre adorable, nuestra redención, nuestra regeneración. Cae gota a gota en los corazones que se han alejado de Ti, y suaviza los de su dureza. Oh adorable sangre de Jesús, lava nuestras manchas, sálvanos de la ira del ángel vengador, y riga la iglesia, hazla fructífera con apóstoles y trabajadores de milagros, enriquecela con almas que sean santas, puras y radiantes, con belleza divina. Amén. Día 10. Sangre de Cristo, brotando en la flagelación. Comienza a brotar la sangre de Cristo como un manantial salido de su cuerpo sobre el mundo, cuando Pilato lo entrega a la tropa para que le dé un escarmiento terrible, para calmar así el odio y la sed de sangre de las turbas judías, que pedían la muerte del Redentor. Jesús fue atado con cuerdas gruesas y resistentes, las manos por encima de la cabeza, de manera que no pudiera cubrirse con sus brazos. El látigo, formado por tres correas de cuero, terminaba en dos bolas de plomo alargadas, a veces incluso con forma dentada. El número de latigazos, según la ley hebrea, era de 39 más 1. Los romanos no tenían límite alguno al número de latigazos. El fin de la flagelación era el castigo, dejándolo irreconocible y lleno de heridas y sangre. Solamente había una condición, el dejarlo con vida. La flagelación era terrible, hiriendo la piel, la carne de los músculos, pero también los mismos huesos y órganos. Nuestro Señor era sólo dolor. El suelo de aquel lugar fue un lago de sangre. Adoremos esa sangre preciosa derramada en la flagelación. Adoremos el exceso de amor de Jesús por nosotros. Rechacemos el pecado. Pidamos perdón por tantas recaídas en los mismos vicios. Reparemos la falta de propósito de enmienda en nuestras confesiones. Propósito Hacer examen de conciencia acerca de nuestras confesiones pasadas. Jaculatoria Sangre de Cristo brotando en la flagelación. ¡Sálvanos! Letanías de la preciosísima sangre de Cristo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios, Hijo Redentor del mundo Ten misericordia de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Sangre de Cristo Sangre del Unigénito del Padre Eterno Sangre de Cristo Sangre del Verbo Encarnado Sangre de Cristo De la nueva y eterna alianza Sangre de Cristo Corriendo por la tierra en la agonía Sangre de Cristo Brotando en la flagelación Sálvanos Sangre de Cristo Emanando en la coronación de espinas Sálvanos Sangre de Cristo Derramada en la cruz Sálvanos Sangre de Cristo El precio único de nuestra salvación Sálvanos Sangre de Cristo Sin la cual no hay perdón Sálvanos Sangre de Cristo en la Eucaristía Bebida y baño de las almas Sálvanos Sálvanos Sangre de Cristo Fuente de misericordia Sálvanos Sangre de Cristo Vencedora de los demonios Sálvanos Sangre de Cristo Fortaleza de los mártires Sálvanos Sangre de Cristo Fortaleza de los confesores Sálvanos Sangre de Cristo Que engendra a vírgenes Sálvanos Sálvanos Sangre de Cristo Constancia de los trintados Sálvanos Sangre de Cristo Alivio de los enfermos Sálvanos Sangre de Cristo Consuelo de los que lloran Sálvanos Sangre de Cristo Esperanza de los que hacen penitencia Sálvanos Sangre de Cristo Alivio de los moribundos Sálvanos Sálvanos Sangre de Cristo Paz y dulzura de los corazones Sálvanos Sangre de Cristo Prenda de la vida eterna Sálvanos Sangre de Cristo Que libera a las almas del purgatorio Sálvanos Sangre de Cristo Tijenísima de toda gloria y honor Sálvanos Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Señor Tú nos redimiste en tu sangre E hiciste de nosotros Un reino para Dios y Padre tuyo Oremos Omnipotente y sempiterno Dios Que constituiste a tu unigénito Hijo Redentor del mundo Y quisiste aplacarte con su sangre Te suplicamos nos concedas Que de tal modo veneremos El precio de nuestra redención Que por su virtud Seamos preservados en la tierra De los males de la vida presente Para que gocemos en el cielo De su fruto eterno Por Jesucristo nuestro Señor Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sed la salvación mía Glorioso Patriarca San José Ruega por nosotros Todos los santos y santas de Dios Rogad por nosotros Ave María Purísima Sin pecado concebida Gracias por ver el video